¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina otra vez. Yo soy Filip Saez y ahora vamos a hacer una receta así súper rápida y sencilla. No sé, es la noche, el mediodía, quieren hacerlo rápido, tienen unos leftovers o unos restos ahí de alguna comida. Recuerdan que hace un video atrás o dos videos atrás, no recuerdo, hice una carne con champiñones y preparé unas verduras junto con eso. Recuerdan, recuerdan, ¿verdad? Bueno, vengan para acá. Quedaron verduras, entonces lo que hice fue cortarlas, así quedaron. Pasé al súper, compré pita integral, la normal e integral, es pan árabe finalmente, nada menos que pan árabe. Y compré una salsa de... para hacer pastas, pero yo la he usado también para otras cosas. Esta es muy buena, lo pueden usar, vean, así. Y lo que hice fue hacer unas pequeñas pizzas con pita. Entonces, básicamente, así están quedando. Puse primero la salsa de tomate, luego las verduras y al final queso rallado. Entonces, esta está terminada, esta está en proceso y voy a terminar con esta. Vamos a añadir... lo único que añadí, además de las verduras que ya tenía, fue un poco de aceitunas, unas aceitunas que corté. Y las mezclé con lo que quedaba de las verduras. Entonces, para que no sobre nada, voy a terminar esto, añado aquí un poquito. Vamos a ver, un poquito por acá. Listo. Y ahora voy a tomar el queso. Tomé un manchego, un manchego... Ese es el manchego light, aquí está, el radiador. Vamos a rallar todo esto, como pueden ver. Entonces, ahí depende de qué tanto quieran. Para algunas personas les encanta muchísimo queso, otras menos. Ahí es al gusto. Ahora sí que es total y absolutamente al gusto. Esta ya quedó. Me apuro. Que se supone que se exprese, entonces vamos a ponernos... Un poquito más. Somos golosos y queremos más queso. ¿Queremos más queso? ¿Sí? Bueno, más queso entonces. A ver... Yo creo que esta ya está. Esta un poquito más. Aquí, mira, falta un poco. Ya prendí el horno hace como 10 minutos para que esté caliente. Y no tenemos que esperar a que el horno caliente y bla, 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 ¿no? Ya saben que eso es medio molesto, esperar a que el horno caliente y no está caliente. Ya están mis tres pizzas con pan joven. Bonito, ¿verdad? Y lo pongo en el horno. Caliente. Unos... ¿Qué serán? Unos diez minutos, no mucho más. Diez, quince minutos. Cuando mucho, pero no exageren porque si no, el pan se va a hacer todo duro, va a ser espantoso. Y mientras tanto, pues, vamos a tomar un poquito de vino y nos vemos ya para cuando... para secarlas del horno cuando estén listas. Ahorita nos vemos. Bye. Bye. Ah, ¿qué tal? Ya está. Listo. Todo listo. Perfecto. Miren qué bonito quedó. Aquí hay otra. Vengan, acércense, acércense. No sean tímidos. Bueno, ahí está caliente. Aquí están. Queso gratinado. Las verduras, como ya estaban cocidas, realmente fueron exactamente diez minutos. Aquí hay otra ya lista para comer. Entonces, pues, es todo. Aquí están. Lo vuelvo a poner aquí. Está bonito, ¿verdad? Y la verdad, les garantizo que va a estar muy, muy bueno. Sigan este... Si quieren saber cómo hice las verduras, vean la receta anterior y ahí entenderán por el porqué del cómo. Bueno, pues, es todo. Muchas gracias. A salud. Voy a comer. Un minito. Y... Hasta la próxima. Chao.